Hola Kpopers y Dramaniacos, soy Him de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. El próximo drama Big Mouth, protagonizado por Lee Young-suk y Jonah de Young Generation, se estrenará este verano. Big Mouth es un drama de novela negra sobre un abogado de tercera categoría que termina a cargo de un caso de asesinato que lo convierte de la noche a la mañana en un genio estafador conocido como Big Mouth. Para sobrevivir y proteger a su familia debe exponer una gran conspiración entre las clases altas privilegiadas. Aunque originalmente se informó que el drama se emitiría a través de la cadena TVN, se confirmó el 27 de abril que Big Mouth se estrenará en julio a través de la cadena NBC. Los guionistas de Bagamon, Yang Yong-chul y Jung Kyung-sung, figuran como creadores de Big Mouth y Oh Jong-hwan, quien trabajó en la puesta de escena de Hotel del Luna, trabajará como director. Lee Young-suk interpretará a Park Chang-ho, una abogada de tercera categoría con una tasa de éxito del 10%, mientras que Yonah interpretará a Go Mi-hwan, una enfermera y esposa de Park Chang-ho. Además, la alineación representada de estrellas consiste en Kim Yo-hyeon como Choi Do-ha, Ok Jae-hyeon como Hyun Yo-hi, Yang Kyung-won como Jung Ji-hyeon y Wak Dong-hyeon como Yerry, generando aún más expectación por el próximo drama, ya que el elenco de estrellas es de alta calidad. El equipo de producción compartió, dado que los espectadores han esperado durante mucho tiempo este drama, trabajaremos duro para que el proyecto no decepcione en sus expectativas, así que anticípenlo con mucho tiempo. ¿Qué piensas de este nuevo drama? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Y por último, el 27 de abril, Sports Seúl informó que Lee Jung-jung protagonizará el próximo drama de la NBC, titulado Hildang Baek Butler, que es el título literal. En respuesta a este informe, una fuente de la agencia de Lee Jung-jung, J-Flex Entertainment, declaró lo siguiente, es un proyecto para el que recibe una oferta y lo está revisando de forma favorable. Hildang Baek Butler cuenta la historia de Butler King, quien hace mandados que comienzan con un costo de 100 wones, aproximadamente 10 centavos de dólar, por trabajo, y el director de la funeraria, directora, perdón, de la funeraria, Baek Dong-jung, quien cumple los deseos de los muertos mientras hacen un encargo, dirigiendo un negocio llamado Hildang Baek, que significa que una persona hace el trabajo de 100, y en este caso específico también se refiere al hecho de que un recado cuesta 100 wones. Si Lee Jung-jung acepta la oferta, interpretará a Butler King, el único empleado de Hildang Baek, además de tener una buena cabeza sobre sus hombros, se gana la confianza de sus clientes con su naturaleza sencilla y honesta. El mayordomo King termina conociendo a Baek Dong-jung debido a la solicitud de un cliente y entre reuniones se entra en un secreto que no puede controlar y se entrelaza a la vía de Baek Dong-jung. Anteriormente se informó que He-ri está en conversaciones para interpretar el papel de Baek Dong-jung. Jung Do-jung de Highlight está en conversaciones para interpretar a Butler King, pero se informa que ha hecho solo oferta después de los ajustes en el horario de transmisión. Se prevé el estreno de este drama en la segunda mitad del 2022. ¿Qué piensas de esto? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima Kpopers y Duran Maníacos. No olvides dejar tu comentario en el vídeo y compartir en redes sociales con tus amigos. Para que las personas puedan disfrutar de los vídeos de Kpop y dramas coreanos en español.